Aprovecha estas vacaciones y conoce a fondo el reloj monumental de Pachuca. Ante la proximidad de las vacaciones decembrinas, si uno de tus propósitos es conocer más a fondo la historia de la ciudad, la Presidencia Municipal de Pachuca lanzó una invitación para que quienes estén interesados puedan acudir a los recorridos del reloj monumental. La directora de turismo capitalina dio a conocer que se realizará un evento con el objetivo de que la gente, tanto residentes como visitantes, puedan saber sobre la historia de uno de los símbolos más grandes e inconfundibles de la capital hidalguense. En ese sentido, la Dependencia Municipal estableció que los horarios de visita al reloj monumental son de lunes a viernes de 9 a 15 horas, mientras que los fines de semana se podrá acudir de 10 a 17 horas.